Del mar Cantábrico, Caprichos del Mar obtiene los pescados y mariscos frescos con los que elabora una variada gama de patés, siguiendo la tradición artesanal, surgida de la experiencia de numerosas generaciones que legaron antiguas recetas marineras de la zona. El resultado son unos deliciosos patés de langosta, centollo, salmón, anchoa o pulpo a la gallega. Sabor 100% natural y bajo contenido en grasa. Vino Costa de Cantabria, embotellamos la naturaleza, bodega Casona Micaela, el vino de Cantabria. Casona Micaela.com, Valle de Villaverde, Cantabria. Desde 1871, Café Dromedario, el Café de Cantabria. Calidad, servicio, innovación. Cuatro medallas de oro internacional Coffee Testing. Café Dromedario, en la recta de Eras. Teléfono 900-350-550. Granja Ecológicos Anero, auténticos huevos ecológicos. Gallinas en libertad con alimentación natural y chana. Producción y distribución de huevos ecológicos. Llámenos al 942 50 30 78 o acérquese a visitarnos en Anero. Único alimentación en Torralavega, comida casera precocinada, más de 30 tipos de hamburguesas especiales, cafés del mundo, embutidos ibéricos, panadería y repostería, conservas, carnes de Cantabria 100%, gran variedad de quesos, vinoteca y liconería, tienda especializada. Único alimentación, calle El Soto 4 en Torralavega, frente al parque Manuel Barquín, 942 139 139. El Andral, sobaos, quesadas y bizcochos con el auténtico sabor de los valles pasiegos. El Andral, productos de Cantabria con la mayor garantía de calidad. El Andral, bizcochos, quesadas y sobaos con los ingredientes y la elaboración artesana de nuestra tierra. Sobaos, el Andral en Selaya, el auténtico producto de los valles pasiegos. ¡Fabricando la auténtica morcilla de Burgos desde 1930! ¿Has probado nuestro magnum de morcilla de Burgos a la parrilla? Visita nuestra tienda online de morcilla de Burgos, embrio refrigerado que garantiza la calidad del producto. Descubre recetas originales con morcilla de Burgos en nuestra web. Fabricamos en Villarcallo. Distribuimos para toda España. Morcilla de Burgos Ríos. La auténtica. Por su control integral desde que nace. Por su alimentación y cuidada crianza. Por su certificación hasta el punto de venta. Solo cuando una carne tiene la máxima calidad, Cantabria le pone su nombre. Carne de Cantabria, una marca que garantiza su calidad natural. Anchoa Scodesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Cuna de la Anchoa. Calidad, artesanía y dedicación. Hechas 100% en Cantabria. Codesa, la Anchoa. La anchoa. La anchoa. ¡Aquí viene! Codesa, la Anchoa. ¡Aquí viene! McCain, the tastiest way to stay connected. Cochinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una bichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Bueno, pues cocinando con yello, un marco incomparable. Como veréis, detrás nuestro el mar Cantábrico, la playa del Sardinero. Estamos en la terraza del gran casino de Santander, con este centenario del casino. Andrea Elegido, un verdadero lujo, más no se puede pedir. Esto es un privilegio, y cocinar aquí y el programa que tenemos preparado para hoy, bueno, bueno, subiendo, subiendo y subiendo. Esto es el sumum, desde luego, que esto es una verdadera barbaridad. Esto es como jugar, pues no sé, en el Bernabéu, en el Noucán, en, no sé. Y encima ganar. Gastronómicamente para nosotros es una verdadera barbaridad. Sí. Esto es jugar la Champions League. Mucho hablas de fútbol tú hoy, qué raro. Sí, porque nuestro invitado viene del mundo del fútbol. Ah, algo era ello. Es un gran amigo. Algo era ello. Paisano, de Cantabria. ¿Sabes cuál es el problema? Que nadie en su tierra es profeta. Y a nuestro invitado le pasa igual. Que los medios de comunicación de Cantabria no hacen eco de sus noticias. Es un hombre que está marcando unas pautas, unas trayectorias impresionantes dentro del mundo del fútbol a niveles internacionales. Ganando, pues, ligas, copas, supercopas, participando en la Champions League. Además, el equipo que ha dirigido ha ganado al Barça, ha eliminado al Atlético de Madrid. Fíjate de qué nivel estoy hablando. Pues, para eso se viene, entonces, aquí a darle, pues, bueno, un poco. Claro, el marco no podía ser otro. Eso es, eso es. Y el invitado. Hacer un homenaje y en un marco incomparable. Eso es. El invitado no podía tener menos categoría que recibirla aquí. Oye, y hasta el delantal que te has puesto veo que es especial, ¿no? El delantal es de Perú porque mañana, o sea, mañana aquí lo estáis viendo ya pasado, pero bueno, el día 28 es el día de Perú. ¿De qué te ríes? Y me han traído este delantal de Perú, del Pisco Sour de Perú. Ah, eso es una bebida, ¿no? Es una bebida que se hace a base de lima, clara de huevo, un licor de azúcar y se le echa un poquito de angostura o de tabasco. ¿Es muy fuerte? Con hielo, fantástico, riquísimo. No, no es fuerte, no. Está muy rico, muy rico. Y me gusta mucho los colores que tiene, le da ahí color a la cocina, ¿no? Los colores del Perú, de las llamas, ¿no te suena a las llamas de los indios del Perú? Efectivamente. Claro, el Machu Picchu también. El Machu Picchu, la sal rosada de Perú, la sal del Himalaya. Pues es que en Perú hay una gastronomía. Sí, las salinas increíbles que tienen con un paisaje. Ahora mismo la gastronomía de Perú está en los primeros niveles del mundo también, como la española. Bueno, como la canta, bravalla. Como las terrazas de Carmen. Eso es. Que tiene cocina peruana. Pues mira, efectivamente, un homenaje también a las cocinas de Carmen. Y a la yuca frita. A la yuca frita, los choritos a la chalaca. Al pollo al carbón. El ágil de gallina, los anticuchos. El pescado sudado. Vamos a recibir al invitado, vamos a recibir al invitado que tenemos hoy. Mejor, mejor, porque empezamos a hablar de ello. Porque también tenemos a nuestro amigo Willy del restaurante Las Quebrantas cocinando. Ya le tenemos preparando los platos que vamos a elaborar. Bueno, Willy es un maestro y con la cocina saludable siempre nos da consejos y nos aporta pues esos detalles que hacen pues de la comida saludable, rica y que hasta los niños toman las verduras. Les engaña, se lo disfraza para que les sea más apetecible y más fácil de comer. Se lo prepara bien. Efectivamente. Claro, y así a los niños les gusta. Oye, recibimos al invitado. Muy bien. Recibimos a nuestro invitado, como he dicho, cántabro de pura cepa, pasiego, a mucha honra, Raúl Ruiz. Hola, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Raúl, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. Oye, Andrea, ¿has visto qué lujo? Bueno, bueno, bueno. Es un placer estar en la terruca con vosotros. Fíjate qué sitio te hemos buscado para recibirte. No podía ser menos. Impresionante. Esto es, cada vez que estoy fuera me acuerdo más de mi tierra, de Santander, y esto es especial, esto es un paraíso. No podía ser menor el homenaje que te debemos los cántabros, los aficionados al fútbol, aparte de los amigos. Yo, sabes que somos muy amigos de hace muchos años, te llevo siempre en el corazón, eso, donde tú vas, viajo contigo. Y dije, el sitio donde podemos recibir a Raúl, ¿qué se merece Raúl? Todo, en el casino. Aquí no cocina cualquiera. No, 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 es un placer estar de verdad contigo, aparte que a ti y a mí nos unen vínculos especiales, tú sabes, nuestro querido amigo Manolo, y la verdad es que estar aquí en el programa contigo me recuerda mucho a lo que viví con él y es un placer de verdad. Pues es un homenaje a ti y a él, desde luego que sí, que aquí fue donde fraguasteis un poco vuestras raíces futbolísticas y os ha llevado, bueno, pues a él donde la ha llevado, que también seguro que está bien y controlándonos, y ahora estará disfrutándonos, viéndonos, y a ti a lograr esos éxitos que estás cosechando en el mundo del fútbol tan grandísimos que ahora vamos a contar a nuestros telespectadores. Es un placer estar con vosotros, Andrea. No os vayáis, vamos un momento a Publi y volvemos cocinando con Yello desde el Casino de Santander en el Sardinero, marco incomparable. Ahora volvemos. Del mar Cantábrico, Caprichos del Mar, obtiene los pescados y mariscos frescos con los que elabora una variada gama de patés, siguiendo la tradición artesanal, surgida de la experiencia de numerosas generaciones que legaron antiguas recetas marineras de la zona. El resultado son unos deliciosos patés de langosta, centollo, salmón, anchoa o pulpo a la gallega. Sabor 100% natural y bajo contenido en grasa. Vino Costa de Cantabria Embotellamos la naturaleza Bodega Casona Micaela El vino de Cantabria Casona Micaela.com Valle de Villaverde, Cantabria Desde 1871, Café Dromedario El café de Cantabria Calidad, servicio, innovación Cuatro medallas de oro internacional Coffee Tasting Café Dromedario, en la recta de Eras Teléfono 900 350 550 Granja Ecológico Sanero Granja Ecológico Sanero, auténticos huevos ecológicos Gallinas en libertad con alimentación natural y sana Producción y distribución de huevos ecológicos Llámenos al 942 50 30 78 O acérquese a visitarnos en anero Único alimentación en Torralavega Comida casera precocinada Más de 30 tipos de hamburguesas especiales Cafés del mundo Embutidos ibéricos Panadería y repostería Conservas Carnes de Cantabria 100% Gran variedad de quesos Vinoteca y liconería Tienda especializada Único alimentación Calle El Soto 4 en Torralavega Frente al Parque Manuel Barquín 942 139 139 El Andral Sobaos, quesadas y bizcochos Con el auténtico sabor de los valles pasiegos El Andral, productos de Cantabria Con la mayor garantía de calidad El Andral Bizcochos, quesadas y sobaos Con los ingredientes Y la elaboración artesana de nuestra tierra Sobaos, el Andral en Selaya El auténtico producto de los valles pasiegos Fabricando la auténtica morcilla de Burgos Desde 1930 ¿Has probado nuestro magnum de morcilla de Burgos a la parrilla? Visita nuestra tienda online de morcilla de Burgos Embrió refrigerado Que garantiza la calidad del producto Descubre recetas originales con morcilla de Burgos en nuestra web Fabricamos en Villarcayo Distribuimos para toda España Morcilla de Burgos Ríos La auténtica Por su control integral desde que nace Por su alimentación y cuidada crianza Por su certificación hasta el punto de venta Solo cuando una carne tiene la máxima calidad Cantabria le pone su nombre Carne de Cantabria Una marca que garantiza su calidad natural Anchoas Codesa Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantabrico Cuna de la Anchoa Calidad, artesanía y dedicación Hechas 100% en Cantabria Codesa La Anchoa Let's talk about you Let's talk about me Where we used to go Oh can't you see We're still free And we're gonna read Our long and sweet Sweet story Won't you come back A new busy shot Won't you come back On these modern roads Won't you come back We cross all together Without locking the eyes Remember you Remember me McCain The tastiest way To stay connected Let's talk about me Let's talk about me Let's talk about me Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con una bichuela Cocinero, cocinero Aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro Seguimos cocinando con Yello Desde la terraza del Casino de Santander Marco incomparable Gran Casino del Sardinero Edificio Centenario De 1916 Este año se cumplen 100 años Y tenemos el privilegio Willy Emiliano Martín Del restaurante Las Quebrantas De cocinar en este espectacular marco Sí, sí, sí Un verdadero placer Cantabria es impresionante Verde, bonita, azul El sardinero marcánico Y el día que nos está haciendo Yo mando fotos por ahí Y me dicen que Porque es Cantabria Que se piensan que es el Caribe ¿El Caribe? Digo, pues no Es Cantabria Y los productos de Cantabria Aquí tenemos Una buena representación De productos de Cantabria ¿Qué vamos a cocinar? Pues mira, vamos a cocinar Una flor de calabacín En salsa verde Ajá Que es muy buena para la salud Ya sabes que todo lo verde a mí Me atrae Todo lo verde, sangre y vida Vamos a preparar una salada de tomate Con anchoa y albahaca de la huerta También De nuestra huerta Y luego vamos a hacer unas tamburinas Con unos langostinos Tipo al ajillo Y flambeados con colla Aperitivo A punta que no veas Va a estar todo bueno Pues yo te dejo Que tú vayas empezando Con la elaboración Ahora enseguida Vengo yo a echarte una mano O a enredarla al tuyo Y me voy con el invitado Que tenemos hoy Que es un pedazo de persona Y buen amigo Y encima De baniego No, no De baniego no No, pasiego Pasiego De ontaneo todavía Pasiego y tal mirando Primo en mano Sí, sí Pero extraordinario profesional En lo suyo Sí, señor Un gran hombre Un gran brujo Pues me voy con ellos Te dejo aquí en los fogones Y ahora vengo a verte Bueno, pues marco incomparable Como hemos dicho Invitado de lujo De excepción Nuestro grandísimo amigo Raúl Ruiz Que fue junto a A mi primo Manolo Preciados Pues Uno de los grandes impulsores Del fútbol En nuestra región Y que lo mamaron Vamos Desde 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 bien abajo Desde bien abajo Y ahora mismo Raúl está volando Por las alturas Tiene noticias Frescas Tiene noticias Para darnos Que no las ha desvelado Que ha guardado La primicia Para darnosla A nosotros Los medios de comunicación De España En ningún medio De comunicación Bueno, creo que en uno Ha salido algo No sé si ha sido En el mundo deportivo O algo así Eh Pregúntale tú Que lo tienes más cerca Vale, muy bien Bueno Raúl Un placer Encantada de poder estar hoy Compartiendo contigo Este Bueno, esta entrevista Este vinito Esta comida Que nos están preparando La tía Ruca Siempre nos cuida Y nos da placeres ¿No? Contento de volver Supongo Sí Es un orgullo Y un honor De verdad Estar aquí con vosotros Porque es que esto es Esto es Vamos Impensable Nadie puede pensar Lo que hay aquí Detrás de nosotros El ambiente Que hay en esta ciudad Y bueno Lo que tenemos Y que solamente Muchas veces Cuando estamos fuera Lo valoramos verdaderamente Pero cuando estás aquí Esto es una maravilla Bueno Yello me comentaba ahora Que empezara Que fuera Preguntándote Pues bueno Esos méritos Ahora Que estás obteniendo Pero a mí Si a Yello No le parece mal Me gustaría Empezar Un poquito Desde el principio Como si hubiera Algún principio Que luego no hay No hay mucho Pero que nos expliques Un poco la trayectoria Que has tenido Y cómo fue Bueno Pues ese salto De santanderino Que de repente Decide irse a Rusia A entrenar A los chavales Un cambio de vida Radical El bueno El dejar un poco La tierruca de lado Y emprender Un viaje Pues mis orígenes Le conoce todo el mundo En el fútbol Empecé con Manolo En la gimnástica De Torralavega Y bueno La gimnástica Fue la que nos dio La primera opción De empezar a entrenar juntos De ahí pasamos Al Racing de Santander Del Racing de Santander Juvenil División de Honor Segundo equipo del Racing Primer equipo del Racing Después por circunstancias Un poco peculiares Tuvimos que salir del Racing Que todo el mundo conoce Y vamos a dejarlas pasar Es un A correr un estúpido velo Y después ya nos fuimos Al Levante De Levante Regresamos al Racing Y después Pues circunstancias De la vida Pues a mí se me presentó La oportunidad De ir a dar A Rusia Un masterclass Que me llamó Ilsa Faisulen Mi buen amigo ruso Ilsa Faisulen 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 Exactamente Y que está trabajando Ilsa Sigue trabajando en Rusia Y después pues bueno Pues les gustó mi trabajo Y ya pues firme con el Rubín de Kazán El Rubín de Kazán La verdad es que tuvimos Unos años fantásticos Ganando la Copa La Liga La Supercopa Fueron otros jugadores Cántabros también Al Rubín de Kazán Como Iván Marcano Bueno César Navas Que bueno Que no es cántabro Pero es como si lo fuera Esto aquí El Racing Jonathan Valle Es decir Hicimos ahí Una pequeña colonia De cántabros Y bueno Pues después me salió La opción Después de cinco años En el Rubín de Kazán Pues jugando Champions Y todas estas cosas Y ganando en la Champions League Al Barcelona 1-2 Exactamente También hay que contarlo No es que yo sea del Madrid Pero hay que contarlo Que un cántabro De Hontaneda Vaya al Rubín de Kazán Y le gane 1-2 Al Barcelona ¿De Guardiola era? Guardiola De Guardiola De la marinera Rubín de Kazán Eso me suena Eso de Rubín No, lo mío es Rubín de Celis Lo otro es Rubín Kazán Ah, que tú te apellidas Rubín de Celis Sí, sí Y Lanza Que mi madre también estuvo No, yo solamente He querido hacerles inciso Porque él no No lo lanza Porque es bastante humilde En ese aspecto Pero a mí Las insignias Hay que ponerlas en su sitio Es un hecho Y hay que decirlo Claro que sí Después en octavos de final También otro año Con el Rubín de Kazán Eliminamos a Atlético Madrid Y a Levante Es decir Que nos habíamos enfrentado Ya a equipos españoles Y bueno Tuvimos un gran éxito Llegamos a cuartos de final De la Europa Liga Con el Rubín de Kazán Y después Dentro de mi trabajo En el Rubín de Kazán Estuve un año entrenando A Serguéi Rebrok Sergué Rebrok Que después Era Es ucraniano Y volvió al Dinamo de Kiev Como segundo entrenador Le pusieron Estuvieron Y cuando estaba en el Dinamo de Kiev Me dijo Si podía Cuando terminé Mi carrera en el Rubín Si podía ir a ayudarle Y bueno Pues ya ahí Recalé ahí En el Dinamo de Kiev Un histórico europeo Total Total El Dinamo de Kiev El Dinamo de Moscú Dos equipos Que han sido leyenda En Rusia Desde luego Si Aparte Bueno El fútbol ucraniano Es un fútbol importante En Europa Con tres balones de oro Serchenko Bloquín Bueno Y bueno Pues que recalé ahí En el Dinamo de Kiev Y la verdad Que hemos estado Dos años fantásticos Porque hemos ganado Dos copas Hemos ganado Dos ligas Alto poderoso Santo Ordóner Y ahora ya estaba Un poquito cansado Y es la sorpresa Y ya me vería para casa ¿Que vuelves al Ruffin? Pues siempre es bueno Poner a tierra Estás el inviadero Estás el inviadero Ahora otro buen amigo Siempre es bueno Pero mi También me lo preguntó Una vez En cierta ocasión Me lo preguntó Tu amigo Walter Si mi idea Y mi ilusión Era volver a entrenar A Santander Y no Mis planes No es entrenar En Santander Nadie es profeta En su tierra No lo ibas a hacer tú No, no Yo creo que cuando yo Regrese Para acá Regresaría a estar Con vosotros Con mis amigos A disfrutar Del sardinero A disfrutar De los blancos De las rabas De Cantabria Que bueno De las anchoas Bueno Pero ya lo que he vivido Lo que he vivido Estos últimos siete Años Y lo que pienso Que me queda todavía Un poquito de vivir Que luego hablamos de ello Pues yo creo Que es muy gratificante Como entrenador Vivir esas cosas Y yo creo Que será Venir a España Y a Cantabria Pues un poquito A disfrutar un poquito De la familia Y de los amigos Sí, le voy a preguntar Yo creo Tiene que ser un lujo Un tío que Sin desmerecer nada Todo lo contrario Montaneda A mí es un pueblo Que me encanta Fíjate La gente que hay Que yo he subido Joder Qué grande Raúl Qué recuerdos Qué grande Qué lleno tienes que estar Qué satisfecho De tu carrera Y de tu esfuerzo Que no solamente es la carrera Es el esfuerzo Porque yo sé que tú eres un tío Con una constancia terrible Un tío que te has machaca La de Dios Que has estado ahí siempre Investigando Haciendo cosas nuevas Creando Creando estilos De entrenamiento Controlando muchísimo Y muy de cerca A tus jugadores Y ese es el éxito Que al final Está recibiendo Ese fruto De tu esfuerzo Sí, verdaderamente Es muy gratificante Sobre todo Bueno Nuestro querido amigo Kali Ceballos Me dice que soy un enfermo De esto Y dice Tú eres un enfermo Nada más que piensas En el fútbol Y es verdad Mi vida es Mucho el fútbol Me encanta Investigar Porque creo que el fútbol Está en perfecto Como todo en la vida Está en constante Evolución Está evolucionando Constantemente Lo vemos en los europeos Y entonces sí Siempre me ha dado Por intentar crear Modelos A partir de los grandes Entrenadores Que ha habido en España Que les hemos tenido La fortuna De tener El Guardiola Mourinho Bueno Marcelino Mismamente En el Ratzelander Aprender de todos ellos Y crear tu propio estilo Es decir Yo siempre creo Que es malo imitar Porque Cuando Cuando copias de uno Estás copiando En cambio Cuando estás Mirando a muchos Pues estás investigando Y creando tu propio estilo Y yo creo que en el Dinamo de Kies Tuve la oportunidad De Bueno Pues esa idea Y ese concepto Que tenía el fútbol Meterle Desde la base Desde los 17 años Hasta el equipo primero Y estos dos últimos años Pues prácticamente Los equipos de Dinamo de Kies Lo han ganado todo Y entonces Ver esos resultados Que cuando crees En un modelo Y en una idea de juego Y que te dé resultado Pues es muy gratificante Y ves pues verdaderamente Que todo esto Que has hecho detrás Y los sacrificios Que supone estar Lejos de tu país Viviendo estas cosas Muy bonitas Pero también estar Todos los días Fuera de tu casa Es duro Pero tiene su recompensa Y la recompensa Pues ha dado sus frutos Y espero que siga Hacia adelante Raúl Dos preguntas Una muy básica Discúlpame Igual demasiado Pero ¿Cómo te comunicas Con tus jugadores Si estás en Rusia? Y la segunda Si están lejos Por teléfono La segunda Cuéntanos un poquito Esa estrategia de juego Algún pilar fundamental En el que no puede fallar En un modelo De entrenamiento Bueno En primer lugar Si hablo ruso Para andar por casa Pero hablo ruso Es decir No soy muy purista En el idioma Pero si soy capaz De entenderme Con los jugadores Conceptos de juego Lo que quiero Ellos escuchan Y bueno Ellos Se ríen muchas veces De mis expresiones Pero Son capaces De entenderme Y bueno Somos capaces De comunicarnos Y transmitir Pues conocimientos Cuestiones Intrigas Vamos Hay comunicación Eso en primer lugar Y después En segundo lugar La pregunta está Un poquito técnica Que me sorprende Que venga de Andrea Y no venga de ella Vamos a ver Yo la tengo que dejar Paso a Andrea Le he dicho Que mi heredera En este mundo En este mundo De la televisión De la radio Y demás Tiene que ser ella Ella tiene que ser La que coja Un poco Mi testigo Porque bueno Pues yo la quiero Una barbaridad Andrea Hemos trabajado Muchísimos años juntos Y yo hay veces Que la limo Esa aspereza Le digo Andrea Esto Hay veces que me mira Con una mala leche Que no te lo pierdas Pero hay otras Que me mira Como yo estoy mirando Las tamburiñas Que está haciendo Willy Con una cara De golosón Del carajo Pues igual Me mira Hay veces que Es tan tierna Que hay veces Que la veo Que se la ponen Los ojos Se la ilumina Se la ponen Brillosos De alegría Porque lo hace Francamente bien La pregunta es muy interesante Claro Es que a mi me ha gustado La pregunta Por eso Y voy a dar una receta Pequeña Me he quedado para allá Como que yo no estaba Bueno Yo creo que La clave está En construir un modelo Un modelo Acuerdo con lo que tienes Tienes que construir Por eso he dicho antes Que es muy importante No decir Yo voy a jugar Como el Barcelona Yo voy a jugar Como el Bayern Yo voy a jugar Como No sé Como un Como un entrenador Yo creo que a veces Es un error Porque la clave Está en construir Tu modelo de juego Entonces Yo creo que un modelo Serio de juego Es cuando Muchas veces En un estadio Estás viendo Un partido de fútbol Y hay 15.000 personas Viendo ese partido Y dicen Jo Este equipo Juega de memoria Eso es un modelo De juego Cuando Un entrenador Logra Que 11 jugadores Que están en el campo Más los que están Piensen Todos En el grupo En el colectivo Que piensen Como grupo Y los resultados Sea del grupo No de una persona Eso es cuando Tienes un modelo De juego A partir de ese modelo Creas una estructura Que ahí es donde Pueden entrar Los diferentes Modelos y sistemas Pero la clave De tu modelo Es que Todo el grupo Se mueva Al unísono En todas En todas Las zonas Del campo Y esto Viene Un poquito De aquí Vienen un poquito Los resultados Que ha obtenido España A nivel Mundial En los últimos Ocho años Y la selección Española Era un equipo Con un modelo De juego Que ha sido copiado Por todas las selecciones Han venido Los alemanes A copiar Han venido Los franceses A la ciudad deportiva De la roza Es decir Todo el mundo Ha querido copiar El modelo De España El modelo De España Que afortunadamente Evolucionó En los últimos 15 años Gracias Por bueno Luis Aragonés Y Vicente Del Bosque Guardiola Todos esos Evolucionaron Y era muy sencillo Es decir Nosotros no podíamos Luchar Con la bravura De la raza española El toro En vestir Nuestra esta Eso es un error total En el concepto De fútbol español ¿Por qué? Porque genéticamente No podemos competir Con los rusos Con los nórdicos Con los alemanes Es decir Es pegarte contra una pared Si vas con la misma fuerza Entonces tendríamos Teníamos que modificar Nuestras formas de entrenar Y nuestros modelos De enseñar a la gente joven Y afortunadamente Evolucionó para bien Haciendo que el grupo Fuera capaz No de ser más fuerte O correr más rápido O chocar más fuerte Sino de pensar más rápido ¿Y cómo se logra pensar? Más rápido Cuando los entrenamientos Van orientados A que el jugador Tome decisiones Y piense Más rápido que el rival Entonces creo que Fruto de ahí Es nuestros resultados En Europa Y ese es Entre comillas El modelo de juego Que a mí O estamos Impusimos Hemos impuesto allí En Kiev Hemos cambiamos Un poquito Toda la metodología Que había Del mítico Lobanovsky Que lo había ganado todo Con la nueva soviética Una metodología Un poquito antigua De 30 años atrás Y teníamos que hacerles Cambiar la forma de entrenar Que no era solamente Levantar kilos O correr kilómetros Que hay que hacer Es pensar rápido Cambiamos esa forma De entrenar Y hemos obtenido Estos buenos resultados Durante los dos últimos años Y genialidades Genialidades de cada uno Ya que las desarrolle En ese momento Que consideras El momento clave Que dices Ahora te la voy a colar Sí Ese es el punto Que le das al plato Cuando tú cocinas El toque personal Que es la genialidad Que diferencia A uno Un crack De los que no es La genialidad Y ahí habéis obtenido Muchos resultados Muchos premios Muchas satisfacciones Pero como O sea Como consideras Tú los premios Que son para ti Los premios Porque están dentro De un proceso De trabajo complicado Para mí el premio Se lo dije hace dos años Cuando tuve la primera entrevista Con los jugadores Para mí el premio Es que cuando yo me marché Del Dinamo de Kiev Todos se acuerden Que he aportado algo A sus vidas Ese es el premio Y yo creo que Pues que esté aquí en España Y que jugadores importantes Del Dinamo de Kiev Pues todas las semanas Me manden un whatsapp Como estás O papi O tal Pues eso es muy gratificante He dejado algo En sus vidas Y después el modelo de juego Que siguen practicando Y que siguen llevando adelante Eso para mí Es mucho más gratificante Dejar una huella En una persona Porque al final El trofeo es una foto Que se queda con polvo En una estantería Pero marcar a personas Que has estado trabajando Con ellos Yo creo que es más importante Y yo eso lo he intentado Desde el primer día Y yo creo que ha habido Yo la voy a dejar abierto El camino Andrea ¿Cómo han recibido En Ucrania En Kiev La noticia De que Raúl Ruiz Deja el Dinamo? Pues la verdad Que ha sido Los fans Para los fans Ha sido un impacto En las redes sociales Y tal Que Raúl Pues deje el Dinamo Después de dos años Y esos éxitos Pues les ha chocado Un poquito La verdad Es que yo creo Que había marcado Una época De dos años Pues ganando Casi todo Y bueno Estableciendo Pues el Dinamo Llevaba 17 años Sin pasar la fase Grupos de la Champions League Este año Hemos caído En octavo de final Contra el Manchester City Que después Jugó contra el Madrid Llevaban 7 años 13 años Sin ganar dos títulos Seguidos de Liga Y lo habíamos ganado Entonces yo veía Que el proyecto Estaba un poquito Exprimido ¿No? Y creo que Cuando Muy forzado ya Sí Cuando estás dos años Exprimiendo a los jugadores Hay dos opciones O cambias Cuatro jugadores O cinco jugadores O cambias al entrenador Yo se lo planteé Si el presidente Digo yo Creo que a este grupo Se le ha sacado todo Entonces Opción A Opción B La opción A No podía ser La opción B Pues veníme para Santander Y bueno Pues en las redes sociales A nivel de Medio de comunicación Pues sí Tuvo repercusión Pero he salido Muy bien con el presidente Muy bien con el club Ellos al final Tenía un contrato Fantástico Encima de la mesa Para firmar Y puesto por el presidente Firma Mira el contrato Y dije Mira yo podía ser un bandido Firmarte Y que dentro de tres meses Me eches Y llevarme el dinero para casa Pero no va conmigo eso Yo creo que el proyecto No lo puedo sacar más adelante Con lo cual Muchas gracias Y me voy para Para el paraíso Me vengo al paraíso Que me espera Yello y Andrea Exactamente Y la verdad pues Pues me vine para acá Pero nada más llegar a España Pues tú sabes A ver a ver Nuevos proyectos Nuevos proyectos Cuéntanos Raúl A ver que viene la bomba A ver que viene la bomba Sí pues nada más llegar a España Me llamó Espera, espera un segundo Nos vamos a ir un momento a Publi Para vamos a preparar Un poquito de vino Y unas anchoas Para brindar por ello Y venimos ahora mismo No os vayáis Del mar Cantábrico Caprichos del mar Obtiene los pescados Y mariscos frescos Con los que elabora Una variada gama de patés Siguiendo la tradición artesanal Surgida de la experiencia De numerosas generaciones Que legaron Antiguas recetas marineras De la zona El resultado Son unos deliciosos patés De langosta Centollo Salmón Anchoa O pulpo a la gallega Sabor 100% natural Y bajo contenido en grasa Vino Costa de Cantabria Embotellamos la naturaleza Bodega Casona Micaela El vino de Cantabria Casona Micaela Punto com Valle de Villaverde Cantabria Desde 1871 Café Dromedario El café de Cantabria Calidad Servicio Innovación Cuatro medallas de oro Internacional Coffee Tasting Café Dromedario En la recta de Eras Teléfono 900 350 550 Granja Ecológicos Sanero Auténticos huevos ecológicos Gallinas en libertad Con alimentación natural y chana Producción y distribución De huevos ecológicos Llámenos al 942 50 30 78 O acérquese a visitarnos En anero Único alimentación en Torralavega Comida casera precocinada Más de 30 tipos de hamburguesas especiales Cafés del mundo Embutidos ibéricos Panadería y repostería Conservas Carnes de Cantabria 100% Gran variedad de quesos Vinoteca y liconería Tienda especializada Único alimentación Calle El Soto 4 en Torralavega Frente al Parque Manuel Barquín 942 139 139 El Andral Sobaos, quesadas y bizcochos Con el auténtico sabor de los valles pasiegos El Andral Productos de Cantabria Con la mayor garantía de calidad El Andral Bizcochos, quesadas y sobaos Con los ingredientes Y la elaboración artesana de nuestra tierra Sobaos, el Andral en Selaya El auténtico producto de los valles pasiegos Fabricando la auténtica morcilla de Burgos Desde 1930 ¿Has probado nuestro magnum de morcilla de Burgos a la parrilla? Visita nuestra tienda online de morcilla de Burgos Embrio refrigerado Que garantiza la calidad del producto Descubre recetas originales con morcilla de Burgos en nuestra web Fabricamos en Villarcayo Distribuimos para toda España Morcilla de Burgos Ríos La auténtica Por su control integral desde que nace Por su alimentación y cuidada crianza Por su certificación hasta el punto de venta Solo cuando una carne tiene la máxima calidad Cantabria le pone su nombre Carne de Cantabria Una marca que garantiza su calidad natural Anchoas Codesa Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico Cuna de la Anchoa Calidad, artesanía y dedicación Hechas 100% en Cantabria Codesa La Anchoa La Anchoa La Anchoa La Anchoa Let's talk about you Let's talk about me Where we used to go Oh can't you see We're still free And we're gonna read Our long and sweet Sweet story Won't you come back And you're barely shut Won't you come back On his modern roads Won't you come back We cross all together Without talking behind So remember you Remember me McCain, the tastiest way to stay connected Remember me Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con una bichuela Cocinero, cocinero Aprovecia la ocasión Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro Bueno pues volvemos Volvemos cocinando con Yello Os hemos dejado en esa intriga Esa noticia Esa noticia bomba Pero yo antes de que dé la noticia bomba Raúl Quiero Hacer un recordatorio Porque Por desgracia Se va quedando gente en el camino Se van quedando amigos Y entre uno de los que se ha quedado últimamente Recientemente ha sido Vuestro mentor De Tanto de Manolo Preciados Como tuyo Nando Yosu Esa figura Ese Gran hombre Ese Magnífico profesional Esa persona que ha dado la vida por el Racing Porque eso sí que se puede decir así De alto y claro Nando Yosu Un vasco Con corazón cántabro Que luchó por el Racing Y ha dado la vida Por el Racing Y en los momentos más difíciles Y más delicados Ha estado él Y siempre ha sacado el barco adelante Raúl Bueno Nando para nosotros ha sido nuestro padre Pero en todos los aspectos Deportivamente Fue el que nos metió el gusanillo de entrenar Con el que compartíamos cantidad de cosas Momentos de hablar de fútbol Y la verdad que Nando Para el racingismo Y para En este caso Para Manolo Y para mí Era algo especial Le tenemos siempre en el recuerdo Yo creo que para todos los cántabros Nando Yosu Ha sido esa imagen Esa figura De ese hombre afable Amigo Dicharachero Que te tomabas unos vinos con él Donde te la encontrases Porque era Súper asequible No eran Grandezas de estos Y luego era un hombre que Siempre En los momentos Estaba el Racing Muy jodido Muy hundido Muy hundido Echaban mano De quien Del viejo De Nando Yosu Del abuelo Y era el que daba el callo El que luchaba Corría él en el campo En vez de los jugadores Esa pasión Esa garra Que tenía El guerrero Nando Eso es a recordar Y de hecho Bueno Yo espero que le hagan Un gran reconocimiento En Cantabria Como realmente se merece Nando es una figura Que el racingismo No puede No puede Jamás olvidar Porque creo que ha marcado Una forma Y una manera De comportarse De ser Y de creer A veces En proyectos Que no tenían Ningún tipo de salvación Y ahí aparecía El bueno de Nando Sacando su carácter Su saber estar Su saber dirigir Al grupo Y sacando el racing De verdaderas penurias Muchas veces Y yo también Tenemos que recordar Que bueno Que en el fútbol De Cantabro Ha habido Muy buenos entrenadores Que han marcado Yo creo que La historia En el fútbol nacional Tenemos a Laureano Ruiz Tenemos que recordarle Como pionero Y en Barcelona Le quieren todo el mundo Le oyes hablar De Laureano Ruiz Y fue el precursor Del fútbol Pero Vicente Miera Que también le tenemos Que es paisano Pues es decir Un entrenador Que campeón olímpico Es decir Hemos tenido En Cantabria Grandes entrenadores Manolo Mora Manolo Mora Ha habido grandes entrenadores Y creo que tenemos Tenemos que recordarles Y pensar que sobre ellos Pues los jóvenes Antes éramos más jóvenes Que ahora Pues hemos ido Creciendo Y aprendiendo de ellos Y espero que la gente Joven que venga Pues siga también Nuestros pasos Lo de todos Yo también quiero Hacer un recordatorio Especial A un gran amigo nuestro Pachín Que hemos tomado un café Ahora con él Hace un ratito Que viene a Santander Cada vez que puede Se escapa Que está en Villarreal Y que cada vez que se puede Dice que se escapa Dice ahí me voy a Santander ¿Dónde voy a ir? Muy querido Además muy valorado En Villarreal Porque la verdad Es que es un Fantástico profesional Conoce el fútbol Español Y europeo Como nadie Y desde aquí Un abrazo para él también Bueno Andrea Pues ahora te dejo Y la bomba Tú vete con la bomba Que yo me voy Con esta botellita De casona Micaela Que vamos a brindar Por ese notición Que nos va a dar Raúl Ruiz Buena manera de brindar Y ello Ya veo que tienes preparadas Las anchoas de Codesa Ay mirad que anchoitas tenemos Que estás abriendo De Codesa El vino de Micaela Que aceite tiene De oliva Viva Maravilloso Estas anchoas Las he llevado yo a Kiev ¿Ah sí? Sí ¿Y qué tal recibimiento tenían? Tenía un par de compromisos Pues con Sergei Rebrock Y con un chef Con un master chef Que hay allí En Kiev Que tiene restaurantes Y que sale en televisión En programas Y le llevé Las anchoas de Codesa Mira Mirad lo que hay en mi tierra Y claro Ellos a veces Han oído hablar De las anchoas de Barcelona ¿Anchoas de Barcelona? De las caras Pero claro Cuando prueban esto Dicen Vamos a respetarlo de Barcelona Está muy bien Pero claro Es que esto es Champion League Estas anchoas son Champion League Raúl Disculpa Que no quiera dilatar más Este momento Yo me voy a ir enseguida Voy a llamar a Willy Willy nos acompañas Un segundo por favor Momento de exclusiva Momento de exclusiva Que ya no aguanto más Bueno Venga El brindis El brindis Por las nuevas etapas Por los nuevos sueños Las nuevas esperanzas Y bueno Y a ver Que ahora Por esa notición Que vamos a oír ahora Enseguidita Que desde luego A mí Se me ponen los pelitos de punta Cada vez que me acuerdo de ello Porque sabes que te quiero un huevo Gracias Te voy a hacer entrega De uno de mis delantales Anda No es la camiseta del Dínamo de Kiev Pero es el delantal de tu amigo Yeño Anda Y quiero también que te lleves Estas anchoas Pues fenomenal De Codesa Aunque Serchenko Prefiero que venga A comerlas aquí Le llevaremos a jugar al gol Me encargo personalmente De que venga a comerlas él aquí Las anchoas de Codesa Con sal de rosa de limadalla Gracias Y la otra La caja negra Que es una serie limitada Y esta botella De nuestro patrocinador también Casona Micaela Para que Pues Las disfrutes Muchas gracias Porque la verdad Estas las voy a llevar aquí Para que prueben Estas especiales Que lleve Estas otras Que son especiales también Pero estas Con las buenas curadas En sal Rosa de limadalla Y esto Esto tiene que ser una bomba Eso es una bomba Como la noticia Que nos tienes que dar ya Que lo estamos dilatando Y yo creo que ya está bien Bueno pues Nada más regresar de Kiev Y decir que Que no iba a seguir Pues me llamó Andrés Echenko Andrés Echenko Que iba a ser Seleccionador de Ucrania Y que estaba muy interesado En que Todo ese proyecto Que habíamos llevado A Kiev Que habíamos intentado Poner en Dinamo de Kiev Y que había tenido Buen resultados A ver si era posible Llevarle a la selección Y bueno Pues me voy Con esta nueva andadura A la selección De Ucrania Junto El entrenador Andrés Echenko Conocidos por todos Que no conocéis Milán Bota de Oro Chelsea Y bueno Y Mauro Tassotti Mauro Tassotti Que vas conocerá Que jugaba con él Y muy conocido también Por Luis Enrique Yo creo Sí, sí, claro Desde luego Que fue el que le metió El puñetazo Sí, los italianos Compiten bien Y bueno Entonces Una anécdota del fútbol Y yo le estaba vacilando Estos días también Y también va un chico Andrea Andrea Que es Un tocayo Un scouting Que estaba en el Milán Entonces al final Estad técnico Le formamos cuatro personas Y nos preparamos Para ver si podemos Llegar al Mundial de Rusia Que es el próximo reto En dos años Tenemos que prepararnos Para el Mundial de Rusia Al cual claro Los sucranianos Pues tienen Tienen ganas de asistir Entonces Esperemos que vaya todo bien Pues por esa noticia Y por ese proyecto Y por tu futuro En ese mundo del fútbol Desde luego Que sí Que merece la pena Vamos Yo ya sabes Te lo deseamos de corazón Los que estamos aquí De sobremanera Y sabemos que vas a cosechar Grandes éxitos También en la selección De Ucrania Y oye Si necesitas un chef Tienes aquí a Willy Y un asesor gastronómico A mí Cada uno en su sitio Y una periodista Y una periodista Bueno A ver si no vamos a caber En el avión A ver si no vamos a caber En el avión Por eso Bueno pues por ese futuro Yo lo hago así En el avión En el avión Vamos para Cantabria Ay que vino Bueno Willy Yo ahora me voy contigo Enseguidita Les voy a preparar Una anchoa Y me voy contigo ya También te voy a dar Una anchoa Que te me estás quedando Aquí rezagado Raúl Que noticia Nos acabas así De soltar Pues sí Es un cambio de etapa Es un cambio de De trayectoria En tu carrera Había vivido momentos Muy bonitos En la Champions League En la Europa Liga Pero siempre digo Que será un mundial Poder competir en un mundial O en un europeo Que es el próximo Que hay posibilidad De llegar al europeo Si las cosas van normal Pues es lo máximo Que se puede Que puede desear Un entrenador Entonces Esta etapa es bonita Y yo creo que A ver si tenemos suerte Y podemos dejar Nuestro granito de arena En el proyecto De Ucrania De la selección de Ucrania Nada Te dejo tomar la anchoa Tranquilo Pero un poquito Porque ya es que Ya quiero hacer La segunda pregunta Vamos a probar Este manjar Yo me voy a ir ahora Os voy a dejar a los dos A vuestro aire A vuestro ritmo Y yo me voy a ir A echar una mano A Willy Aunque Es un profesional Como la copa Don Pino Y tampoco hace falta Echarle muchas manos Voy a dejaros aquí Unas anchuitas preparadas Por si os da Por si os da El gusanillo Bueno Y continuamos Cocinando con Yeyo Y ahora Ya me he quedado Yo un poco con Raúl Para poder preguntar Vamos No sé si todo lo que quiera Pero bueno Sí que empezar O bueno Continuar Por esa nueva etapa Que te ocupa Que bueno Es un nuevo proyecto En tu carrera Y eso Nuevas ilusiones ¿No? Como comentábamos antes Sí Es un nuevo reto Porque Esto de estar con la selección Y esto pues La verdad que era Un paso que me faltaba Poder disfrutar O disputar Un mundial Es una pena Que no sea con la selección De mi país ¿No? Bueno Ahora mismo Mi país de acogida Es Ucrania Estoy muy identificado Con los jugadores Muy identificado Con el proyecto De Andrey Serchenko Y bueno Pues yo creo que Que lo vamos a hacer bien Yo creo Estoy seguro Que bueno Seguro que sí Y bueno Y también Has guardado un tiempo Ahora para estar aquí En Santander Para disfrutar ¿Qué te gusta hacer Raúl? Bueno Cuando vienes a Cantabria ¿Qué es lo que más se echa De menos cuando se está afuera Y vienes aquí Y te apetece hacer? Pues generalmente Cuando vengo Culinariamente hablando Lo primero que pido Son las rabas Pero las rabas específicas No las de Bueno Las de Las de verdad Esto me encanta Porque rabas las puedes comer En todos los sitios Pero como las de Cantabria No las hay nunca Culinariamente hablando Después Me gusta Mi pueblo Mi pueblo Mi valle Para mí es algo Que prácticamente No es algo de allí Es decir Vengo a Santander Estoy Me puedo estar por las casetas Puedo venir a la playa Un día Pero principalmente Estoy en mi pueblo En Hontaneda Y por allí Con mis amigos Con mi familia Con mis perros Pues allí me paso Me paso los días Disfrutando De mi gente Es verdad Que cuando estás En equipos De Europa Estás constantemente Viajando Cuando tienes Tres competiciones Tienes la Copa La Champions La Liga Y estás permanentemente En el aire Entonces cuando te dan Esos 15 días de vacaciones Que generalmente El fútbol ruso Y ucraniano Tienen en agosto 15 días de paro Pues los paso En mi tierra Con mi gente Y aprovecho Para llamar a los amigos Que estoy aquí Suelo intentar comer O cenar con todos Con lo cual En esos 15 días Suelo engordar 4 kilos O 5 kilos Y ya me voy A la pretemporada Pero los aprovecho Para estar Pues con la gente Que verdaderamente Me quiere De mi tierra Y disfrutar de ellos Y bueno Como entrenador También El papel que tienes Que asumir Muchas veces Pues yo supongo Que tú tengas tus miedos Tengas tus nervios Pero eso no se puede Transmitir a los jugadores ¿Cómo trabajas eso? No Generalmente El jugador Yo siempre digo Por ejemplo El papel que hacíamos Manolo Preciado Y yo dentro del equipo Pues yo eso Sigo haciéndoles Con mis entrenadores Con los entrenadores Que trabajo Yo siempre digo El funcionamiento De una familia Está el padre Y la madre El rol del padre Y el rol de la madre El rol de la madre Es cada día Ser la pesada Que nos está comiendo Todo el día Que dejes la ropa En su sitio Que limpies los zapatos Que recojas Bueno El rol de la madre Y el rol del padre Pues es que Marca las directrices De trabajo O marca Cómo se funciona esto Y chilla una vez Entonces yo siempre En todos mis parejas De trabajo Siempre me ha gustado Hacer el rol de mamá Yo soy el pesado De turno Que está todos los días Los jugadores Al principio Les cuesta El pesado este otra vez Pero la verdad Que cuando estás con ellos Y después Les haces ver Que no solamente Trabajas para ti Que trabajas para el equipo Y trabajas para que ellos Sean mejores Que van a ser Yo siempre digo Que el grupo Hace bueno al jugador No un jugador Hace bueno al grupo No El que marca la diferencia Es el grupo En el que Están trabajando Pregunta Si Messi hubiese sido Messi en otro equipo Que no fuese el Barcelona Hubiese sido un crack Porque es un crack Pero igual no hubiese sido Tan crack Es decir Que el grupo hace Entonces Esa mentalidad En la que intento Dar a los jugadores Por eso les exijo Les aprieto Y hacerles ver Que el pensamiento colectivo Y el grupo Es para el bien de ellos El trabajo en equipo Importantísimo Es la base de todo Y se sabe Trabajar en equipo Entonces en estos En estos países Porque yo creo que aquí Nos cuesta un poco Eso del trabajo en equipo Todavía no Para formar un equipo Es muy complicado Y que fluyan Y que cada uno Tenga su papel Y no es fácil eso Pues estos países En los que he estado Rusia Bueno después de su historia Analizar su historia ¿No? O Ucrania Analizas un poquito Su historia Su cultura Pues les cuesta El pensamiento colectivo Tienen bastante problema Hay mucho individual Son ellos Ellos cuando tienen el balón Piensan cuando no tienen No piensa colectivo Y es lo que más cuesta Verdaderamente Cuando estás entrenando Las piernas El músculo Tarda tres horas En cansarse Pero el cerebro A los 15 minutos Está cansado Entonces hacerles pensar A los jugadores No les resulta fácil Y entonces es lo que más cuesta Meter esas ideas De que pensar Pensar y pensar En equipo Claro Oye y el frío ¿Cómo se lleva el frío? ¿Cómo se combate contra el frío? Bueno en Rusia sí En Rusia he estado entrenando A 25 24 Bajo cero Sí Son periodos cortos de tiempo Que estás en el campo No superan los 45 minutos Una hora Y siempre Hay té Allí se toma mucho té Paras té Paras Medidas calientes Claro que buena ropa Estás aislado Pero claro No puedes estar mucho En el campo En Rusia sí En Kiev no he vivido Tanto el frío En Kiev De hecho en Kiev Hará En julio En julio no estamos En Kiev entrenando Estamos en Austria Porque las temperaturas Son 35 38 40 Es impensable Yo siempre he dicho Que por qué no venimos A Cantabria En julio no En vez de ir a Austria Bueno y háblanos también Un poquito del país ¿Cómo es su gente? O no sé Sus monumentos emblemáticos ¿Cómo es aquella sociedad? ¿Qué diferencias ves? Bueno Podemos empezar con Rusia Y pasar aquí A Ucrania A Ucrania Bueno pues Kazán es una ciudad Que ha evolucionado En los últimos 5 años 7 años De cuando llegué La primera vez Ahora Es una ciudad Súper actualizada Súper moderna Las calles Es decir Es una ciudad Que se está pareciendo A las europeas Hace 5 años 6 años 7 años Pues era un choque Un choque Cuando vas allí Con la mochila Con justo Junto a Ilsa Faisul Y dices Bueno no te asustes Era un choque De estar en Europa A ir allí Pero ahora mismo Son ciudades En 7 años Que evolución Tan rápida En 8 años Kazán ha cambiado Totalmente Es una ciudad Con unas infraestructuras Muy bien Vamos Adaptada Kiev Es una ciudad europea 100% Con un nivel de vida Bastante alto Lujo Pues como puede haber En cualquier ciudad europea Y la verdad Con gente muy afable Que tanto Rusia Como Ucrania Los españoles Nos quieren mucho Y nos Y piensan Que vivimos el paraíso Porque de hecho Esto es el paraíso Vivimos Y ellos La verdad Que nos quieren mucho El ruso Es muy parecido Que íbamos Al canta uno Somos un poquito fríos Al principio Pero una vez Que entras Y tienes amistad Con personas De tu entorno Que trabajas Pues son gente Que son amigos Para toda la vida Y son El frío Que me decías El frío Que me decías Pues Se 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 contrarresta Pues con Con lo afables Que son esta gente Y los cariñosos Que dan Que son Para que estés bien Ellos Intentan Que estés bien Que estés a gusto Y intentan Agradar Normalmente Y ¿Qué saben ellos De nosotros? El vino Eso es cierto La marca España El jamón El jamón Y los toros Y el flamenco Sí Pero bueno Algo más Y el fútbol Bueno El fútbol Muchísimo El Barça Y el Madrid El fútbol Les encanta El fútbol Nuestro Le adoran Ellos El ideal De jugar al fútbol Le ven en España Pero después Ya Yo creo que Con estos problemas Que ha habido En Turquía Con el Estado Islámico Y todas esas cosas Estos problemas Que ha habido Entre Rusia Y Turquía Pues ahora mismo Mucha gente de Rusia Y Ucrania Ya no se van a esos países Turquía O Egipto Ahora vienen a España Y están entrando A Sí Sabes Mira A colación De lo que estás comentando En las Islas Canarias Por ejemplo Este año no ha habido Temporada baja Por eso precisamente Porque la gente El turismo Y todo el mundo Se está desplazando Mucho más Los rusos Los rusos Les encanta España Les encanta comer bien Como nosotros Los cocidos Que hacen allí Las sopas Que hacen allí Son muy parecidas A las nuestras Del norte de España Es decir Que tenemos Mucha cultura Yo creo Hay una anécdota Que fui una vez A jugar a Alania Alania Es Bueno La península ibérica Fue invadida Por los salanos Uno de los pueblos Que invadieron La península ibérica Fueron los salanos Claro los salanos Procedían de esa zona De Alania De la zona de Ar Y estando en el comedor La sorpresa que me llevé Yo siendo pasiego Que de postre Era Había un Sobao pasiego No te puedo creer Era como El sobao pasiego Típico Y yo Anda Pero si estoy aquí En mi zona Y digo Bueno pues Son muy Más parecido A lo que nos creemos Los rusos A nosotros Y por eso Se adaptan también Al norte de España Bueno fíjate tú Las cosas que se aprenden En Cocinando con Yello ¿Quién me iba a decir a mí? Que a bueno Y a mí Y a todos los espectadores Que nos están viendo Que los rusos Tienen un carácter Muy parecido a los cántabros Que al principio Es complicado Tomar confianza Pero una vez Ya se ha cogido Para toda la vida ¿No Raúl? Exactamente Son muy muy parecidos A nosotros Y nos quieren mucho A los españoles Y a los cántabros De hecho Bueno Pues todos los exjugadores Del Racing Que llegaron a A Cantabria Es espectacular aquí Sí Tienen muy buena pinta Pero no quería tampoco Despedirme Sin darte la enhorabuena Por haberte sobrepuesto Por haber salido De Santander al mundo Por llevar Bueno ahí Tu profesionalidad Por desarrollar tu carrera Y por poner a Cantabria Bueno Arriba de la cima Y el esfuerzo personal La actitud Que eso al final Es lo que yo creo Que diferencia A unas personas De otras Muchas gracias Ha sido un verdadero placer Hablar contigo Me encanta ir por el mundo Y decir que soy cántabro Soy muy de Santander Muy pasiego Y bueno Es un orgullo Estar aquí con vosotros Compartiendo estos momentos Gracias Venga Pues pasamos A ver ¿Qué pasa por aquí? A ver que se cuece Bueno, bueno Raúl ¿Has visto? Están aquí Qué bien Willy Willy es un fenómeno Aquí vale para Ucrania Pero ya Bueno Ahí a revolucionar La cocina Willy Cuéntanos un poco Cómo va la cocina de hoy Que tienes preparado por ahí Hoy hemos tenido Muchas cosas saludables Hemos tenido Una flor de calabacín Que la hemos salteado Con un poquito de cebolla Aceite de oliva virgen Siempre Salud Todo sano Un poquito de ajo Un poquito de perejil Ya lo tenemos Tenemos muchas prisas Hemos tenido inconvenientes Con la tarjeta Y hoy No nos ha salido el programa Como queremos No, la tarjeta de crédito Todavía la tenemos Tenemos aquí al amigo este Que nos deja ahí Bueno Pues esta es la flor de calabacín A ver A ver Que no te oigo Una pasada Una pasada ¿Vale? Es como Me recuerda un poco A la salsa marinera Sí, es una marinera Oh Tiene un potencial de sabor La verdura es exquisita Los olores no salen En la televisión No, no se salen Porque ese es un espectáculo Esto con un poquitín de pan O pan tostado Es una maravilla ¿Vale? Mmm Por hecho aquí un tomate de la huerta De mi casa Ay, por fin ya llega el tomate rico El tomate de Cantabria Que tomate hay Con una anchoa buena de Codesa ¿De tu casa? Que se está saliendo del marco Codesa Lo está volviendo a hacer muy bien Y tomate y albahaca y albahaca de mi casa Y tomate jack Tomate jack ¿Cómo nos lo vamos a poner? ¿Cómo nos lo vamos a poner? Un calabacín de mi huerta Estupendo Con un poquitín de sal Aceite de oliva Asadito Ya lo he probado Ya antes Detrás de la cama He probado el calabacín ¿Lo cultivas tú, Willy? Sí, sí ¿Lo cultivas, Willy? Tengo plantas de todo Es que se me mueve un montón No sé qué hacer con el muro Tengo plantas de todo Soy un forozo de la verdura y de la fruta de la vida Todo lo verde Como siempre dice el yello Es salud Es la sangre de las plantas Nos hace una formación del cuerpo Que vamos, que es casi como una transfusión de sangre Entonces hay que probar muchísimo las verduras El concepto de las verduras Es que mucha gente no lo pasa O de cocción o tal Y es cuando no gustan las verduras, ¿vale? ¿Qué tienes en la sartén ahora? En la sartén tengo la salsa de las cabezas de los langostinos Con un poquitín de ajo Flampeado con coñal Es una especie de americana ligera, digamos ¿Qué hemos hecho? Las zamburiñas primero Hemos salteado el langostino Hemos machacado la cabeza Y esta es la salsa que va a hervir ¡Uy, qué momento! ¡Qué momento! Bueno, bueno, bueno Qué maravilla, qué color además, ¿no? Y ahora por último vamos a hacer Con un yogur griego y pepino ¿De tu huerta? ¿De mi huerta? De pino de somo De mi huerta Con un poquito de cebollita roja Esta no es de mi huerta Esta es de potes Que tiene una cebolla De bedoya De bedoya Buenísima Y un poquito de perejil Que vamos a... Esto lo puedes acompañar con pescados, con carnes Y tenía de base yogur, has dicho Base de yogur Griego o similar O un yogur cantabro bueno Que también tenemos muy buenos productos en Cantabria Hay que defender Cantabria a tope Y esta salsa, perdona ¿Con qué va bien, has dicho? Con carnes, con pescados, con todo Es muy digestiva Todo natural Le podemos echar un poquito de lima ¿Está bien? Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con una bichuela Cocinero, cocinero Aprovecia la ocasión Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro Del mar Cantabrico Caprichos del mar Obtiene los pescados y mariscos frescos Con los que elabora una variada gama de patés Siguiendo la tradición artesanal Surgida de la experiencia de numerosas generaciones Que legaron antiguas recetas marineras de la zona El resultado son unos deliciosos patés de langosta Centollo, salmón, anchoa o pulpo a la gallega Sabor 100% natural Y bajo contenido en grasa Vino Costa de Cantabria Embotellamos la naturaleza Bodega Casona Micaela El vino de Cantabria Casonamicaela.com Valle de Villaverde, Cantabria Desde 1871 Café Dromedario El café de Cantabria Calidad, servicio, innovación Cuatro medallas de oro internacional Coffee Tasting Café Dromedario En la recta de Eras Teléfono 900 350 550 Granja Ecológicos Anero Auténticos huevos ecológicos Gallinas en libertad con alimentación natural y chana Producción y distribución de huevos ecológicos Llámenos al 942 50 30 78 O acérquese a visitarnos en Anero Único alimentación en Torralavega Comida casera precocinada Más de 30 tipos de hamburguesas especiales Cafés del mundo Embutidos ibéricos Panadería y repostería Conservas Carnes de Cantabria 100% Gran variedad de quesos Vinoteca y liconería Tienda especializada Único alimentación Calle El Soto 4 en Torralavega Frente al Parque Manuel Barquín 942 139 139 El Andral Sobaos, quesadas y bizcochos Con el auténtico sabor de los valles pasiegos El Andral, productos de Cantabria Con la mayor garantía de calidad El Andral, bizcochos, quesadas y sobaos Con los ingredientes y la elaboración artesana De nuestra tierra Sobaos, El Andral en Celaya El auténtico producto de los valles pasiegos Fabricando la auténtica morcilla de Burgos Desde 1930 ¿Has probado nuestro magnum de morcilla de Burgos a la parrilla? Visita nuestra tienda online de morcilla de Burgos Embryo refrigerado que garantiza la calidad del producto Descubre recetas originales con morcilla de Burgos en nuestra web Fabricamos en Villarcayo Distribuimos para toda España Morcilla de Burgos Ríos La auténtica Por su control integral desde que nace Por su alimentación y cuidada crianza Por su certificación hasta el punto de venta Solo cuando una carne tiene la máxima calidad Cantabria le pone su nombre Carne de Cantabria Una marca que garantiza su calidad natural Anchoas Codesa Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantabrico Cuna de la Anchoa Calidad, artesanía y dedicación Hechas 100% en Cantabria Codesa, la Anchoa Let's talk about you Let's talk about me Where we used to go Oh can't you see We're still free And we're gonna read Our long and sweet Sweet story Won't you come back And you're barely shut Won't you come back On these modern roads Won't you come back We cross all together Without locking the eyes Remember you Remember me McCain, the tastiest way to stay connected And my mate Wasabiион No Yeah No 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 I No